Vamos a desarrollar ahora la información que está en diario21.tv y que tiene relación con la información que dio a conocer sobre la pobreza, el INDEC, en el día de la fecha. La pobreza llegó al 40.6% en el primer semestre de 2021, reiteramos, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera alcanzó a 18.8 millones de personas en todo nuestro país. En tanto, la indigencia llegó al 8.3% de la población, es decir, cerca de 5 millones de habitantes entraron en esta categoría. Estos resultados fueron obtenidos mediante la proyección al total de país de 46.4 millones de personas de la encuesta permanente de hogares en 31 aglomerados urbanos con una población de 28.9 millones de personas. Según los datos del INDEC, el aglomerado del Gran Resistencia tuvo durante el primer semestre del 2021 el segundo mayor índice de pobreza de todo el país con un 51.9%. También es el distrito con mayor indigencia del país con un 16.9%. ¡Gracias!